Ocurrió, pasó lo inevitable. El viejo Jack ya no está entre nosotros, aunque queda su legado histórico. Ahora bien, si ustedes me lo permiten, vamos en los próximos minutos no sólo a aportar algunos datos históricos muy rebuscados dentro de la vida de Jack Veneno y lo que tiene que ver con la sociedad dominicana, porque siempre he dicho que en nuestro país, para bien o para mal, todo es político. Y es que sí, existe una figura política sin la cual Jack Veneno no hubiese sido ese ícono del entretenimiento y la cultura deportiva que todos hoy día conocemos. Pero por favor, permítanme ir un poco más allá a hacer una breve revisión histórica en la vida de Jack Veneno hacia ciertos errores que Jack cometió, que revisados nos pueden permitir a nosotros aprender y no cometerlos. Seguimos adelante, seguimos en pie con el buen ánimo que nos aporta el aroma, la textura, el sabor de mi café. Un proyecto que se expande desde toda República Dominicana hacia el resto de Estados Unidos. Y no quiero que ese secreto se quede con nosotros acá, Aris Lady, Nelson, Luis Ernesto y Harvey. No. Queremos también compartirlo contigo. Llama o textea ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre la grata sorpresa que tiene mi café para todos los seguidores de la plataforma Impolíticamente. Correcto. Es normal que cuando una figura pública muy querida en un país se va de este mundo, pues quienes quedan, es decir, el resto de la sociedad se inunda en la pena. Y eso hace un poco difícil por no decir imposible, que no solo se haga, por así decirlo, una especie de ejercicio revisionista sobre su historia, sino que incluso datos históricos relevantes que sirvieron de trampolín para esa persona queden ocultos para siempre. Y precisamente es lo primero que quiero revelar en este capítulo para que quede a modo, digamos, de dato que sale a la luz por vez primera. Y es que Jack Peneno le debe mucho a una figura política dominicana muy conocida por todos nosotros. Es muy probable que sin esa figura política y los aportes que la misma le hizo a Jack Peneno en su carrera, no hubiésemos conocido nosotros como sociedad esos puntos, esos puntos, esos puntos en los cuales Jack Peneno se dio a destacar, como por ejemplo la lucha que sostuvo a inicios o durante la década de los ochenta con Ric Flair, ese digamos legendario luchador conocido en el mundo de la WCW, National Wrestling Alliance y finalmente de la WWE, que fue la empresa que terminó comprando no solo a la WCW, sino también los derechos de los contenidos de esa compañía que en el último tramo de los noventa le hizo competencia a Vince McMahon. Sí, en este caso, más para bien que para mal, hay una figura política que es preponderante y determinante en la vida de Jack Peneno. Y ese político era, porque ya también no está entre nosotros, de hecho se fue de este mundo en el año mil novecientos noventa y ocho, y me estoy refiriendo a la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Irónicamente, Peña Gómez era ídolo de cientos de miles de miles de personas en República Dominicana. Pero así como esos cientos de miles que lo seguían tenían como ídolo a Jack Peneno, él también era loco con Jack Peneno. Y fue precisamente, y esta es la revelación histórica, fue el doctor José Francisco Peña Gómez quien se movió para conseguir el dinero, los miles de dólares necesarios para traer a Ric Flair a República Dominicana. Y eso fue muy importante, porque resulta que lo que ocurrió entre Jack Peneno y Ric Flair se dio en el marco de la Guerra Fría. No es que ya Veneno fuera un ruso, evidentemente, pero sí existía en gran parte del mundo, señores, un sentimiento anti-yankee. Y la explosión de popularidad que tuvo esa lucha entre Ric Flair y Jack Peneno en gran parte se debió precisamente a explotar ese sentimiento anti-norteamericano, en donde República Dominicana quería de alguna manera, pues, vengarse de lo que había hecho Estados Unidos en el año 1965 con la invasión y ocupación militar de nuestro país. Ese hecho histórico propio de la Guerra Fría fue el caldo de cultivo para que República Dominicana se sintiese representada en un Jack Peneno que se la iba a desquitar ante el representante de Estados Unidos, que era, digamos, el país poderoso, el país rico. Y miren qué cosa, que casualmente Ric Flair venía como anillo al dedo porque este señor era rico de cuna. Era un individuo que, dicho por el mismo Jack Peneno, en muchas ocasiones no necesitaba meterse al luchador para ganarse la vida porque tenía la vida resuelta, porque tenía toda una herencia con la que había heredado, con la cual pudiese disfrutar de manera holgada su vida, pero se metió al luchador. Fue el doctor José Francisco Peña Gómez que se movilizó, utilizó sus influencias para conseguir el dinero con el cual pagársela esta día y los honorarios profesionales de Ric Flair que en ese momento estaba en el prime de su carrera, por lo tanto, estaba en el punto en el cual tú traer a Ric Flair durante uno o dos días costaba, literalmente hablando, un buen botín de dinero. ¿Por qué destacar esto? ¿Por qué traer la colación? Bueno, porque ese fue el punto más importante en la carrera del viejo Jack. Mucha gente desconoce, y reitero este dato histórico, que a principios de los 80 la lucha libre venía de capa caída. Ya el mismo Jack Peneno estaba pasando por ese proceso de deterioro físico que hacía que su, digamos que su ejecución en el ring fuera menos vistosa. Pero se dieron dos hechos históricos que volvieron a catapultar la lucha libre. Uno fue su enfrentamiento con Ric Flair y el otro fue la llegada de Relámpago Hernández. Fue esa lucha maniqueísta de Jack Peneno versus Relámpago Hernández lo que volvió no solo a recatapultar la lucha libre, sino que la llevó a un punto más alto de aquel que se encontró en la década de los 70, dando el declive a inicio de los 80. Todo eso se revirtió con ese enfrentamiento con Ric Flair y la llegada de Relámpago Hernández. El, digamos, el genio más facético en torno a la encarnación de un personaje villano en toda la historia de la lucha libre de República Dominicana. Ahora bien, llego, digamos, al punto más sensible de este relato, porque voy a hablar del gran error que cometió Jack Peneno y que fue, por así decir, digamos, como el colofón de la lucha libre en República Dominicana. Y me refiero a que Jack Peneno no repitió para bien lo que hizo Arcadio Dislabrito en los 70 con él. El vampiro Cao, que era el nombre artístico o de luchador de Arcadio Dislabrito, supo reconocer en Jack Peneno a su relevo y delegó en él entonces ese fenómeno cultural de la lucha libre. Eso fue lo que hizo posible que la misma se extendiera a unos 12 o 13 o 14 años más. Pero Jack Peneno, no sé si fue que o no lo encontró. Lo cierto es que Jack Peneno no, digamos, no ubicó un relevo para hacer que ese negocio siga vigente. Quizás hasta hoy día es evidente que, por ejemplo, en Estados Unidos, la razón por la cual la WWE se ha mantenido es porque ha sabido encontrar relevos. Desde Hulk Hogan, pasando por The Ultimate Warrior, pasando por Bret the Human Heart, pasando por Shawn Michaels, pasando por Stone Cold, La Roca, hasta llegar a John Cena y todos los nombres que usted conoce hoy en día. Pero se ha mantenido gracias al relevo. Jack Peneno, por razón que no conocemos, no replicó ese modelo que el vampiro Cao replicó en él. Porque la lucha libre que terminó siendo una empresa de Jack Peneno no era de él. Esa empresa era del vampiro Cao. Y fue Arcadio Dislabrito, el vampiro Cao, quien le dio a Jack Peneno. Mira, yo ya no doy más. A partir de hoy, yo quiero que tú seas mi relevo. ¿Pero por qué traer esto? Porque esto nos puede servir a nosotros de enseñanza de vida. Siempre es bueno, siempre es positivo, siempre es humano identificar nuestro relevo. A mí particularmente me quedan quizás unos 30 años de vida útil en la comunicación. Tengo 39 años de edad. Me quedan quizás 25, 28, como mucho. Me quedan 30 años en la comunicación. Pero sé que llegará un momento en el cual me tocará decir, este muchacho lo puede hacer mejor que yo. Mucho mejor que yo. porque esa es precisamente la evolución. La evolución en lo humano se encarga de que nuestra progenie herede una información del entorno que es vital para hacer que quien viene, mis hijos, mis nietos, etcétera, lo hagan mejor que yo. No estaba de más compartir todo esto, hablar de ese político sin el cual Jack Veneno no hubiese sido Jack Veneno. Pero también hablar un poco de ese, digamos, ligero error que cometió Jack Veneno al no saber identificar a su relevo. Ahora bien, nos quedamos al final del día con aquella frase que dice, el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. Descansa en paz, campeón. Gracias por ver el video.